El sol de enfoca A 4K se está grabando Vale, primero lo primero Como yo tengo esto acá Vean lo que voy a hacer Hay unos comanditos que ni que fuera máquina Sí, pero ya los tengo ahí dentro Ya, ese sí me lo puedo Paso 1 es ese Vamos a ir a verificar Lo siguiente Nefdom Fleca domain Dos puntos Jcnet Punto net Fsmo Nefdom Para Como era Espérame, es que ahí vi yo una Como pausa Ah, es que es la otra fleca Acá me lo tomo como yo medio Pero yo sabía que era fleca Me lo tomo como yo事 Es que te aventas del ángulo No te pongas ¿Le dices? ¿Lo jumpas? ¿De alguna jurisdicción? Jcnet Ah, en 24 Ahí está Acá nosotros podemos ver Que el maestro y todo Es el servidor 1 ¿Si? Ahora, ¿Qué son los primeros pasos? Inicio Herramienta administrativa Usuario de equipo de acto y directo Luego, en esta opción de acá Clic derecho, maestro de operaciones Siempre deben de fijarse en algo Este, el que sale en la parte de arriba Es el maestro de operaciones actual Y el que está en la pago Es el que va a tomar Digamos, el nuevo rol Como maestro de operaciones Si yo le doy cambiar ¿Si? Se van a invertir Ya el otro va a llegar Digamos, como Como delegado Igual acá Aparece el servidor 1 Acá aparece El propio servidor en el que estoy Cambiar ¿Si? Se ha transferido Acá nos va a mostrar una alerta Porque pasa toda la infraestructura Cambiar Usted le dice que si Y ahí está Luego vamos a ejecutar De nuevo el comando Y por lo menos 3 Tienen que estar ya Con servidor 2 ¿Vean? Bueno, en este caso DC new Así le pusimos Para que ustedes vieran De que Era en realidad Que se estaba pasando La operación El pay Luego Luego En la parte de En la parte de Domines y confianza Acá Ustedes ven Acá dice De nuevo maestro de operaciones En este caso Ha aparecido bien Hay en algunos casos Que aparece Rui El servidor 1 Y el servidor 1 Por decirlo así En este caso Me aparece El servidor Que actualmente Es maestro de operaciones Y me ha reconocido De que existe otro Que puede tomar este rol Si no le llegara A pasar eso Ustedes tienen que Hacerle aquí Cambiar el controlador De dominio Y solo selecciona Que sea el nuevo ¿Si? En este caso Tendríamos que seleccionar Eso Pero como ha aparecido De manera correcta No hay que hacer nada Solo le vamos a dar Cambiar Y ahí está Cerramos eso Ahora Necesito El comando De la DLL Que no me acuerdo Aquí está Todo esto Desde MNC2 Se aparece Este mensaje Es porque Se agregó En una consola De administración Ese rol Que no viene Por defecto Creado Ahora Desde ejecutar Vamos a poner MNC Le vamos a dar Archivo Agregar Y quitar Complemento Y vamos a buscar Uno que diga Esquema de Active Directory Esquema de Active Directory Le vamos a dar Agregar Le vamos a dar Aceptar Luego observe Cambiar Cambiar Y decimos que sí Se transfirió Con éxito Cerrar Y luego Vamos a ejecutar El comandito Primero En este caso Tendríamos que ver Los cinco Roles Traspasados A lo que es Al DCM1 Y ahí está Sí ¿Ya?